Bienvenidos a DeVueltas a Autogamperlo con Chitumor, estamos con Ghost Trick Y bueno, nos quedamos en que al parecer ahora estamos en el submarino y casi nos matan Pero al parecer nos ha salvado una garra muy extraña Así que ahora vamos a comenzar esta parte No sé qué es lo que va a pasar, pero vamos allá El submarino sigue hundiéndose Sin prisa, pero sigue en pausa Pero sin pausa Es su largo viaje hasta el fondo del mar Lin y la señorita vieron como la oscuridad y el agua salada se cernían sobre ellas Pero en el último instante algo les salvó Ahora eso les mira con calma Una gran duda invade mis preguntas ¿Qué rayos es esta cosa? Pues es cierto, es un objeto inal... Hola ¿Qué cojones eres? A ver, a ver, estaba usando ahora los engranajes Ah, se está haciendo un cuerpo Ah Ah, eres el otro Cecil Puedes manipular objetos a distancia, increíble, ¿ah? Veo que has conseguido sobrevivir, detective ¿Qué? ¿Tú eres? Disculpa mi aspecto, parece que he perdido mi cuerpo Y tú... oh, y tú... Tú eres el fantasma que ha estado salvando a Lin toda la noche, ¿no? ¿Sabías que existía otro todo en el... ¿Sabías que existía todo el tiempo? Por supuesto ¿Qué si no podía explicar que sucedieran todas estas cosas sobrenaturales? Si lo sabías, ¿cómo es que no has hecho nada respecto en todo este tiempo? ¿Y cómo es que has decidido salvarnos a todos de repente? Pensaba que querías vengarte de nosotros Realmente no lo sé Por favor, tienes que decírmelo Tengo que saberlo Ah, se ha cambiado el aspecto ¿Quién rayos eres? Cecil, mírate ¿Qué te ha pasado? No puedo aferrarme a esta imagen Vale, no sé si el audio está bien Porque literalmente tengo un poco el micrófono un poquito más abajo Pero bueno, no sé No puedo aferrarme a esa imagen De mí mismo por más tiempo ¿No puedes recordar quién eres? Exacto He recorrido todo el camino hasta esta noche Tratando de encontrar mi memoria perdida Durante gran parte de la noche pensaba que yo eras tú, Cecil Cecil Yo no me llamo Cecil Apuesto que lo recordarás muy pronto ¿Quién eres y también quién soy yo? Vale, entonces él ya sabe quién es Pero no le va a decir Joder ¿Qué? El hombre que tengo frente a mí no soy yo Entonces aún más lejos de la verdad Quizás no Algo se agita en mi mente Un recuerdo Un recuerdo a punto de emerger ¿Conozco a este hombre? Ahora que me he despejado de la imagen de mí mismo Me siento como si estuviera un paso más cerca De la verdad Mi brazo robótico Pobre Camila Lo bueno es que no está consciente para ver esto Nos has dado de lleno Es el fin de este submarino La sala de máquinas está destruida Hay un agujero en el casco Y no deja de hundirse mientras hablamos ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que tenías un acuerdo con esta gente Eh, me han traicionado Fui un tonto en confiar en ellos Ahora ya tienen lo que querían El trozo de Onisette No sabía No sabía que lo teni... No No sabía que lo hubieran descubierto todo ¿Quieres decir que han descubierto la fuente de tus poderes? Sí, la radiación del meteorito tiene dos efectos sobre las criaturas vivas Proporcionan poder y tiempo Si no te importa Nos gustaría oír más Radiación Efecto de poder Radiación Vale, voy a verlo Estos 10 años He observado el El superien... Superintendente de ese depósito de chatarra Llevar a cabo en la investigación Y creo que en parte lo ha descubierto Ahí estoy yo Y ahí está seguramente Michelle, ¿no? La radiación del meteorito proporciona poderes especiales a los espíritus Con la posesión y la manipulación de objetos Y en mi caso intercambiar objetos Bingo Por lo visto hay diferentes individuos de los poderes de Conseguimos Y parece que estos poderes cambian con el paso del tiempo ¿De verdad? Sí, mis poderes han cambiado durante estos últimos 10 años Al principio solo podía manipular pequeñas criaturas vivas Y sobre todo conseguimos estos poderes Y sobre cómo conseguimos estos poderes es sencillo ¿Sí? ¿Cómo entonces? Es pocas palabras Morimos mientras estábamos expuestos a los energía emitida por el meteorito Su radiación ¿Esa es? ¿Esa es la causa? ¿Morí mientras se está expuesto a la radiación? Claro, ese día le cayó el meteorito justo en la espalda Y eso lo mató Así que me imagino que la radiación le dio ¿Pero cómo consiguió sus poderes? O sea, el otro Y también Y según cómo viene La muerte de Michelle Murió justo cuando cayó encima del meteorito La radiación le debió dar sus poderes Ese día hace 10 años Sucedió la lluvia de meteoritos Lo sabemos Con el culo hacia arriba para que me violen Un fragmento de ese meteorito me atravesó el corazón y morí Así que por supuesto recibí poderes especiales Espera un momento ¿Así es como conseguí yo mis poderes también? ¿Sabes? Puede que tengas razón Sí, encontró a Camila Lo atropelló la moto Y murió justo debajo del meteorito Como ya he dicho antes Justo ahí ¿No estaban el resto de Onisex todavía ahí? ¿En ese parque? ¿En el fondo del cráter? Tienes razón Así que eso debió significar Que yo también debí morir En el presencia de la radiación del meteorito Ok, radiación efecto de tiempo Otro efecto de la radiación del meteorito Tiene nosotros es que nos da tiempo Y creo que ese efecto de tiempo Está relacionado con el tema de la muerte Pero no está del todo claro Así que en el hecho de que pueda regresar En las 4 minutos atrás en la muerte de una persona O otro efecto de ese meteorito Una de las características del poder del meteorito Es su capacidad de repetir el momento de la muerte ¿Repetir del momento de la muerte? Ah, todo esto es tan extraño y confuso No puedo digerirlo todo Es como cuando quieres hacer esa explicación de viajes en el tiempo Te hace doler demasiado la cabeza Como ese bucle temporal Ese... Cambios en el tiempo Todo eso Para mí esto no tiene sentido como cualquier otra cosa Sé que es extraño y confuso Pero ese es lo más o menos el resumen Del objeto que atravesó mi cuerpo Gracias a ese fragmento de meteorito Mi propia existencia es una contradicción ¿Qué quieres decir? Ale, lo va a cambiar, ¿no? Existencia, contradicción Ese día Cuando el fragmento atravesó mi corazón Perdí la vida Sin embargo Como permaneció dentro de mí El fragmento siguió regenerando mi cuerpo constantemente En otras palabras Mi cuerpo alternaba entre los momentos que separaron mi vida y mi muerte O sea, en otras palabras El meteorito te daba inmortalidad, ¿no? Por eso no te afectó la explosión ni los disparos ¿Qué? Las funciones vitales de mi cuerpo se detuvieron hace 10 años Pero el tiempo de mi cuerpo está eternamente detenido En el momento justo antes de la muerte El tiempo se detuvo sin más, ¿eh? Así que simplemente existía Sin estar realmente vivo ni realmente muerto Eso es a gran rasgos del resumen de estos últimos 10 años para mí Desde ese incidente en el parque Mi cuerpo no ha envejecido ni un día Mi pelo no ha crecido ni un centímetro Ahora que lo pienso, ese viejo de la paloma mencionó algo Dijo que no pudo cortar el cuerpo de este tipo con el escarpelo Creo que en cuanto se realizaba una incisión Tu cuerpo se regeneraba, vaya Vale, venganza Antes de abandonar este país quería hacer una cosa Quería vengarme de la gente que nos robó nuestras vidas ¿Nuestras vidas? Hice un trato en el que esos tipos se comprometían Cooperar ¿Cooperar? ¿Te refieres al secuestro? Todo fue muy bien Yo manipulé al ministro de justicia E hice que emitiera la orden de ejecución Pero pensé que cancelaría la ejecución en el último momento Así que por eso quería secuestrar a su hija Pero secuestraron a la hija equivocada Que lejos estaba de saber que tenían sus propias razones para cooperar conmigo ¿Eh? Su objetivo era acabar con todo aquel que tuviera algo que ver con Onisette O sea que ellos querían En otras palabras Lo que querían hacer lo de esta corporación o algo era Cortar los cables expuestos Todos los que sabían de Onisette Para que cuando ellos consiguieran el poder Nadie sabría sobre su existencia ¿Verdad? O sea Este tipo sabía sobre el meteorito No podían cooperarlo porque ya no Porque murió El detective Jobs era una de esas personas Así que Ellos estaban encantados de cooperar Los dos tipos de acá El inspector Cabanela Y el super de depósito de chatarra También eran Ellos eran objetivos suyos Y resulta que Parece que ahí en ese momento ya lo descubrieron Ya Todo y todo eso ¿Verdad? Incluso yo también era uno de sus objetivos Así que robaron mi fragmento de Onisette Y aquí estoy Pero tenían un objetivo más El último era Ella Tú detective ¿Yo? Claro porque ella sabía sobre El Bueno no sabía mucho sobre el meteorito Solamente sabía sobre lo que pasó esa noche Pero no creo que ella iba así Recordar a la golpe El objetivo final Si no hubieras estado en el parque ese día Hace 10 años Yo nunca hubiera pensado En hacer algo tan estúpido Como tomar un rehén Vale Pero yo no era Más que una chiquilla Jugando en el parque Si lo sé ¿Eh? 10 años después Eres una detective de investigación Del caso del detective Jobs Esta noche Te invité a un lugar tranquilo En las afueras de la ciudad Era una trampa Ahora vamos Nos van a decir por fin Que es lo que estaban hablando ese día Esa noche Bueno Esa hace horas Te dije quién era Nunca viste mi cara ese día Hace 10 años Así que Por supuesto No me reconociste Le dijo que él fue el que la secuestró Y que la tomó como rehén ¿Verdad? Me imaginaba Y luego la manipuló Te poseí para que me dispararas O sea que después de que le dijo Yo soy el tipo que te secuestró Hace 10 años O sea que le tomó como rehén Hace 10 años Le dijo que le disparara O sea ya tenía una excusa ¿No? O sea Si tuviera audio La cámara Hubiera dicho Yo te tomé como rehén Hace 10 años Y tú como resentimiento Lo hubieras disparado Tu subconsciente se resistió Qué poder más increíble Era la primera vez Que no podía controlar A alguien por completo El primer ministro También era igual ¿No? O sea El ministro de justicia También era igual ¿No? Porque no le controlabas Así de rápido Por eso Me falló la puntería Y el primer disparo Erró el objetivo Creo que ya sé Quién es el fantasma Que estamos controlando ¿Verdad? O sea Ya me Ya las piezas Están juntándose El despósito de chatarra Estaba equipado Con cámaras de seguridad Pero no lo voy a decir Hasta que Lo digan Porque literalmente No quiero despoiglear Sabía que te buscarían Por asesinato Ese era mi plan El fin y al cabo La intentó reanimar Y no pudo Pero Vinieron Tú no sabías Que ellos Iban a venir A matarla A ella ¿Verdad? No sabían Nada de eso Pero ellos Tenían otros planes Querían eliminarte Y entonces Algo Fastidió Completamente Su plan Vale Entonces Tú lo que querías Era que ella Estuviera en prisión No matarla El otro El otro Se lo sé El que estamos Controlando ¿Verdad? Aparecí yo Se suponía que iba A reunirme Con ellos Después de eso Por algo Salió Pero algo Salió mal ¿Qué sucedió? Mi cuerpo Desapareció Ajá El inspector Del blanco Fue el responsable De eso Mi preciosa Moneda De cambio Estaba en ese cuerpo Tenía que recuperarlo A cualquier precio Ese inspector Me creó Un sinfín De problemas Pero ¿Por qué iba Ese agente A por mí? Yo nunca había oído Hablar del meteorito De Onizet Sí Y después de eso Nunca volviste al parque Así que Es lo que me preocupa Pues Porque estabas Investigando El caso de Jobs Creían que antes O después Descubrirías Lo de Onizet Y esta noche Se lo descubrió En el parque Cuando fuimos Vale Ya no hay nada más Así que atrás Oh oh Creo que el barco Ya va a hundirse Hasta el fondo Eso no es bueno Y esa Y esa Más o menos Es toda la historia Lo único que Queda Por hacer Ya es Esperar a que La presión del agua Destruya Este submarino Oh no No hay ningún Núcleo Que alcance Desde aquí Con la superficie Del agua Tengo una idea Descongelemos La línea del teléfono Y Descolgamos La línea del teléfono No hay cables De comunicación Esta Profundidad A esta profundidad Quieren Querían que Este submarino Fuera mi ataúd Un ataúd Para los muertos O sea Literalmente No puedes salir No puedes ir No hay núcleos O sea que Te vas a quedar aquí Por toda tu vida Toda la eternidad No hay escapatoria Vale Nosotros vamos A morir aquí Creo que ya entiendo Más o menos Lo que has estado Lo que has estado Sintiendo estos 10 años ¿Qué tú qué? Esta sensación Aislado De todo el mundo Completamente Solo En el submarino Hundiéndose Lentamente Hacia el fondo Del mar infinito Así que debías De sentirte Todo este tiempo Vale Creo que mi lengua Está un poco hinchada Porque lo siento Con los dientes Y creo que Eso no hace sonar Bien mis palabras Vale Seguimos hundiéndonos Y parece que Camila también Se queda aquí ¿Li? Ah Ya te despertaste Camila Eso es ¿Verdad? ¿Estamos atrapados aquí? ¿Qué? Si mi papá Si mi papá Estuviera aquí Apuesto a que nos salvaría No Estaría aquí también Igualito Diciéndonos No hay escapatoria Ay No sé qué hacer Camila Lo siento mucho Qué raro ¿Qué sucede Cicel? Hay algo que no entiendo ¿Por qué se tomaron Tantas molestias Para separar La sala de control? ¿Qué? ¿Por qué no robaron Sin más El trozo de Onisette Y escaparon Si eso es lo que querían ¿Por qué tuvieron Que deshacerse De tu cuerpo En el mar? Es cierto Esa es una buena pregunta Pero creo que El por qué Ya no importa Nunca encontraremos Mi cuerpo No tengo ni idea De dónde lo lanzaron Espera un momento Si lo sabemos Para serles sincero A ver Esta cosa Si Me acaba de dar cuenta ¿En qué época Estará basado Este juego? Porque Se ve futurista Pero al mismo tiempo Se ve como antiguo Porque Tienen líneas De teléfono Todo Pero Ni Lin Ni el detective Jobs Ni Camila Ni la otra chivola Camila No tienen Teléfonos celulares O sea Lin podría usar Si El teléfono celular Para llamar a Jobs Y luego que yo Me vaya por la línea Telefónica Del celular O sea La línea satelital ¿No? O sea Que nunca han usado Teléfonos celulares O sea Que será más antiguo Que la gran flauta Ah pues Si lo saben Esto nos dirá Dónde está El detective Jobs Es el regalo Del inspector de blanco Exacto El detective Jobs Me dijo Que se lo guardara Y la bala Todavía está En su cuerpo En la sala de mando ¿No? En ese caso Deberíamos poder saber Con exactitud Dónde estás Usando esto Pero Incluso si descubrimos Dónde está Cómo llegamos ahí Deberíamos poder Averiguar algo De entre los tres Con nuestros poderes ¿No señor Lin? Señorita Lin Eso es Oh Espera un momento Y con Un torpedo Un torpedo Un torpedo En cualquier caso Es demasiado pronto Para rendirse Para rendirse Parece que el detective Jobs Es nuestra última esperanza Vamos Empecemos Hora de los trucos Vale Acá tengo una duda De los viajes En el tiempo Que hemos hecho O sea Nosotros borramos La línea de tiempo Que hemos creado O estamos creando Otra nueva línea de tiempo Y ahí nos quedamos Porque así no Serían Que estamos creando Dos líneas de tiempo Una en donde Un personaje está muerto Y en otra En donde Le hemos salvado Vale ¿Alguna idea? Porque yo no Vale Accionar ¿Qué hace esto? Wow De ahí Se acaba Las uvas Este es un lugar Donde come con uvas ¿Verdad? Que huevo ¿Por qué esta máquina Me lanza uvas? Bueno Este parece El camarote privado Del primer oficial ¿No? Estaba máquina Probablemente Para que coma uvas Cuando esté en la cama Oh Eso suena divino He estado pensando Esto un rato Pero ¿No crees Que el uso De la tecnología De ese país Es un poco raro? Dice el tipo Que hizo un trato Con ese país De todos modos Parece que El brazo De este máquina Está estropeado Vamos a ver Si podemos arreglarlo A ver Oh Puedo marcar Eh No tengo idea De que pasó ¿Puedo marcar? Sala de torpedos Sala de máquinas Vamos a la sala de torpedos La sala de torpedos ¿Eh? Debe de haber Otro torpedo más Por ahí Iré a comprobarlo Oh Ya sé Vas Vas a usar Un misil Para forzar La entrada De la sala de control Bueno No sé si Y forzar la entrada No queremos Que la detective El detective Yo se estalle Pero algo parecido Nosotros también También subiremos A la sala de torpedos Arriba Si Es sin duda Más seguro Vale Vale Entonces Te veo allí Vale Tendremos que ir A la sala de torpedos Vale Ya estamos aquí Vale No tenía que hacer nada Que bueno Parece que los torpedos Pueden lanzarse Manualmente Usando estos Interruptores Hay dos Hay dos tubos Así que Que debe quedar otro Lo primero que debemos hacer Es cargarlo En el tubo Cuando se trata De misiles Puedo contar conmigo Introduciremos Los coordenadas De la sala de mando En los torpedos Vale A esta izquierda Derecha Vale Ya está Acabo de encenderlo Deberían poder usar Los interruptores Ahora Vale Intentémoslo Buena suerte Vale Alguna idea Porque yo no la tengo Vale Si es Vale Pero yo estoy solo Ahora El interruptor No se mueve Quizás esté roto Pero no creo Que todo el dispositivo Esté roto Funcionará Si pudiera mover Este interruptor Tenemos que encontrar La manera De que se mueva Pero no puedo hacerlo Con mis poderes Solo Necesitaré la ayuda De Michelle ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre A estas dos damas? Creo que depende De nosotros Y de nuestros poderes ¿Qué? No es momento De quedarse quietos Sin hacer nada Dudando ¿Me pre... ¿Me prestarás Tu fuerza a Michelle? Yo Por supuesto Cuenta con ello Vale Ahora ya lo tengo ¿No? Si Ya tengo a Michelle Ok Entonces creo que Sé que tengo que hacer El lo cambia Los... Cambiará los dos conectores Y así yo puedo Entrar al que No está mal logrado ¿No? Ajá Vale Funcionó Allá vamos Este torpedo Parece operativo Todo está listo Por... Por aquí también Pero hay algo raro ¿Qué pasa ahora? La sala de mandos Parece que se está Hundiendo lentamente ¿Hundiéndose? Parece que perdió Su fuerza motriz Me pregunto Me pregunto ¿Qué habrá pasado? No sé Pero supongo Que lo averiguaré Vale Métete en el misil Lo lanzaré contigo dentro Vale Gracias Ok Michelle también vendrá Conmigo ¿No? Me imagino que sí Ya está establecido La trayectoria del torpedo Este dirige hacia El sala de mandos Donde está el detective Jobs Tras 12 segundos Después del lanzamiento Pasará junto a la sala de mandos Durante un instante Ese instante Será tu oportunidad De lanzar a la sala de mandos Lo entiendo Y luego encontraremos La man... La manera de volver Y salvarlos Ese será mi último Hazaña de esta noche Esperad hasta que volvamos Vale Vale Vamos Michelle Michelle Yo... Lo siento No puedo ir ¿Qué? No puedo ¿Cómo me voy a ir? No puedo dejar A la señorita Lin Sin la señorita Ni a la señorita Camila No puedo Michelle Cambié las Los enchufes Para que lo... Para que mi sí Pudiera lanzarse Tendrás que hacer El resto solo Michelle Cicel Yo... No puedo No puedo pedirle a Michelle Que venga conmigo Entiendo exactamente Cómo se siente Camila Dile algo A Michelle Por favor Tiene que venir conmigo Quiero que vayas Michelle Michelle ¿Qué? Pero señorita Lin Si te quedas aquí Nuestro destino No cambiará Pero si vas con Cicel Puede que ocurra algo Y esa es nuestra única esperanza Pero... ¿Qué pensarás Si ese algo no ocurre? No podré veros nunca más Nunca jamás Incluso yo sé Lo que eso significa No... No podría soportarlo No te preocupes Michelle Señorita Camila Sé que tú y Cicel Podrás conseguirlo Creo que en vosotros Os esperaré aquí mismo No es... No... No vere... No veremos en... Nos veremos entonces No te preocupes Señorita Camila Vale Viene conmigo ya Bien Bueno chicos Michelle Allá vamos ¿Están listos? Recordad Son 12 segundos Después de que Que mueva el interruptor Estamos listos Si Cicel Si Nunca supimos Quien eres en realidad Pero eso ahora No me importa Porque me alegro De haberte conocido Gracias Por todo Y yo también Me alegro De conocerte Detective Pero nos vamos Pero nos vamos A ver muy pronto ¿Verdad? Si, si ¿Verdad Michelle? Claro Lo prometo Señorita Por supuesto Nunca lo olvidaré Pase lo que pase Allá vamos Buena suerte amigos Habrá cambiado El conector Porque eso No hubiera cambiado ¿Verdad? Nos vamos Ok ¿Estás listo Michelle? Nos vamos Hasta la cabina Allá voy 12 segundos Pueden pasarse Una eternidad Me esfuerzo Constantemente En pensar En alguna manera De salvar a Link Y a la señorita Pero ¿Puede un rayo De luz y esperanza Llegar a tan profundo En el mar? Antes de obtener Una respuesta Los 12 segundos Han transcurrido Vale Ahí vamos Entre los torpedos Y ahí está El cuerpo Ocultos Vamos Ha llegado El momento No me digas Que ya está muerto Detective Jobs Seguro que Seguro que Ese tipo grande Y enmascarado Hizo esto Voy a morderlo Mejor que no Que no lo hagas Te podría romper Los dientes La sala de mando Ha perdido Su fuerza motriz Y ese Y se está hundiendo Me pregunto Que va a hacer Este hombre Enmascarado Hablemos Con el detective Jobs ¿Está muerto O está inconsciente Lo que no sé? A ver Está muerto No me jodas Siento la espera Detective ¿Quién eres? ¿Eres Diesel? Disculpe mi aspecto No me No me creo Que lo consiguieras ¿Cómo está Camila ¿Cómo está Camila? ¿Y qué hay de Lee? Bueno Es una larga historia Le conté al detective Jobs Todo lo que había sucedido En el submarino Yo no Así que el submarino Está gravemente dañado ¿Por qué le haría eso A su propio submarino? Ya si quisiera yo saberlo Yo sé la respuesta A esa pregunta Lo hizo porque Teme mis poderes Tú Nos Nos has seguido Ni siquiera me di cuenta Has Han Sido Diez años Largos Detective Jobs Hmm Tú eres Yoneli Yomiel ¿Se llama Yomiel? Hmm Así que te llamas Yomiel Así que te acuerdas De mí ¿Cómo no iba A olvidarlo? ¿Ese es tu verdadero nombre? ¿Yomiel? Así es Pero la gente De Yonoa Te llama Cicel Ese era solo un apodo Que usaba en mis tratos Con ellos No hubiera motivo Para decirle Mi verdadero nombre La verdad es cierto Nunca hay que decir Tu verdadero nombre A personas desconocidas ¿Me puedes hacer un favor? ¿Podrías hacerte Algunas preguntas? Llevo toda la noche Intentando descubrir Mi verdadera identidad Claro Adelante Estoy seguro De que aún Hay muchas cosas Que contar Contarle ¿No es así Detective Jobs? Sí Acerca de Yomiel Hace 10 años Eras un gran ingeniero De sistemas ¿Verdad? ¡Igual que yo! ¿Ingeniero de sistemas? ¿Eso qué es? Por cierto Yo soy el gran Pro Pomerani ¿Qué carajo? Por cierto Yo soy un gran Pomerania Pomerania ¿Ese es el raza Del perro ¿O qué es? Bueno Es difícil Explicarlo A un perro Es una persona A la que se le da bien Los ordenadores No quiero presumir Pero era uno De los mejores Del negocio Si tú Y todos Dicen eso A cada rato Así es Como conseguí Que me metiesen En cierto proyecto ¿Proyecto? ¿Qué proyecto? Era un proyecto Que permitía Reorganizar La información Ultra secreta Del gobierno El objetivo Era crear Un nuevo sistema Utilizando la teoría Del programación Multidimensional Un agente Subberman ¡Ay! Maldita sea Un agente Gubernamental Me pidió Que me uniese Al proyecto No me parece Algo sobre Lo que Un gran Pro Pro Morania ¿Por qué digo Pro? Pomerania Pudiese saber Nada Para mí No era más Que otro Reto laboral Sin embargo Ese proyecto También estaba Amenazado Por cierto Plan secreto ¿Podéis imaginar La clase de crimen Que podría implicar El saber Lo más importante Secretos de la nación? Nunca en la vida Pensé que me vería Envuelta En un caso De espionaje Jamás Se hizo público Pero todas Las organizaciones Del país Participaron en él Y entonces Un día El nombre De cierto Programador Surgió como Sospechoso Tú Fui yo Quien había Construido El núcleo Del sistema La policía Te arrestó Y entonces Sucedió Ese incidente Ese incidente Escapó De la sala De interrogatorios Y tomó Como rehén A la pequeña Lynn Por cierto Detective ¿Cuánto Se demostró Que yo Era inocente? Unos Unos Seis Meses Después De tu Muerte Lo siento Mucho Yomiel Vale El motivo De la Venganza Hice Hace Diez Años Sucedió Lo del Meteorito Ya lo Sabemos Todos ¿Por qué ¿Por qué Tenemos Que Contarlo Cada Cinco Minutos En serio O sea Él ya Sabe Que fue Meteorito Lynn Ya sabe Que fue Meteorito Tú Ya sabes Que fue Meteorito ¿Por qué Tenemos Que repetir Esta Historia Como Cinco Veces Mi Mi alma Se Encontraba Separada De mi Cuerpo Y había Perdido Todo Atrapado En la Oscuridad Eterna Existe En este Mundo De Eso De eso No hay Duda Existía En ese Mundo Eso No hay Duda Pero Nadie Notaba Mi Presencia ¿De qué Me Servían Mis Poderes No Ayudaba A Nadie Ni Siquiera El Paso Del Tiempo Podía Curar Mi Dolor Mi Dolor De hecho Solo Empeoraba Las Cosas Seguimos Hundidos Quería Desaparecer Pero Ni Eso Me Estaba Permitido La Forma De que Ling Lo Descubrió Es Correcto Hundiéndome Lentamente Hacia el Fondo Del Mar Infinito Con Un Abrumador Sentimiento De Soledad Y Desesperación Y Quería Que Todos Sufriesen Lo Que Yo Estaba Sufriendo Por Eso Asesinaste Alma Correcto Quería Que Supiese Que Se Siente El Perder Todo Aquello Que Uno Le Importara Quería Que Sintiese El Mismo Dolor Que Yo Mataste A Su Mujer Perdiste A Un Ser Querido ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Era el Retorcido Era el retorcido deseo de una mente envenenada por la soledad infinita Y Y Y Mientras trataba mi venganza Tuve una idea Ur Un plan Para usar mis poderes y hacer un trato El trato Hay algo que no consigo entender sobre ese trato Estoy seguro de que tus poderes les serían muy valiosos Pero ¿Qué ganaste tú con ese trato? Una nueva vida ¿Vida? Les puse los condiciones La primera era que me ayudasen con mi plan de venganza Y la segunda consistía en un renacimiento para mi Renacimiento Un nuevo comienzo, ¿no? Me da igual si era una vida falsa o artificial Solo quería un receptáculo físico para mi alma Un nombre Una identidad Una vida normal Quería envejecer en una sociedad que me aceptase Y finalmente quería morir rodeado de una familia Tú y todos quieren eso, amigo Pero créeme Casi todos no lo tienen Esa es la clase de vida que les pedí Una vida completamente artificial Exacto Sabía que no podía aspirar a más Para que se hiciese realidad Sabía que Hacían falta mucho dinero y poder O sea, en otros casos Querían que te dieran una Una mujer Y hijos Y todo esa Todo el paquete completo de una vida, ¿verdad? Por eso decidí Por eso decidí pedir al gobierno de una nación que me ayudase Y su respuesta al final Ha sido la traición La traición Lo tenían todo mucho más controlado de lo que pensaban Enviaron espías a este país E investigaron mis poderes por su cuenta Y... Descubrieron todo sobre Onisette ¿Y no sospechabas lo que estaban haciendo? En absoluto Fui un necio Entonces ¿Por qué se preocuparon de hacer un trato contigo? ¿Por qué no se limitaron a robar un trozo de meteorito de Onisette del parque? No podían No podían ¿Qué? Después de los incidentes con el manipulador Se realizó la investigación en este país Alguien envió un informe al gobierno sobre la fuente de energía del manipulador O sea Cabanela Y el otro Fueron el inspector Cabanela y el viejo de la paloma Al principio el gobierno no creyó el informe Pero luego decidieron vigilar el parque por si acaso Vigilancia Vigilancia Parece un parque pacífico y ordinario Pero ahí siempre hay agentes armados ¿En serio él? ¿Él es un agente? No me digas que ese tipo de los panfletos es uno de ellos No, él no Él es un simple tipo raro Literal Ni siquiera sé por qué no le habrán disparado los del gobierno En serio El parque parece un callado campo de batalla en escala internacional Por eso es Por eso es por lo que no podían robar el meteorito de Oniseta Y últimamente bajo la presencia del constru... Present... ¡Ay! ¿Por qué mi cerebro está así últimamente? Y últimamente bajo la pre... Pretensión De construir un sitio de viviendas Han estado trabajando en un plan para destruir el parque Y hacerse con el meteorito O sea, el mismo gobierno también quiere el meteorito Y otro país quiere el meteorito Es la carrera contra el poder En serio La carrera Igual que en el COVID-19 Cualquiera del país Cualquier país quiere tener la vacuna antes que otro Para que tenga la capital y todo eso Así que era eso, ¿eh? Así que el resultado de tu plan... De tu gran trato Ha sido este, ¿eh? Sí, es el fin de que me merezco Pero al menos hay algo de lo que puedas alegrarte ¿Y qué es? Has conseguido encerrarme para siempre en el fondo del mar Hmm... Bueno... ¿Nos ponemos a ello? ¿Ponernos a qué? A devolverle la vida al detective Jobs, claro ¿Qué? ¿De qué serviría eso ahora? Lo prometimos Prometimos a la señorita Lin y a Camila que la salvaríamos Y no podemos hacerlo sin ti, detective Jobs Hmm... El destino me ha guiado hasta aquí esta noche No hay... No hay... No voy a rendirme ahora Vale, de acuerdo Veamos hasta dónde nos lleva Hmm... Vamos allá Volvamos a cuatro minutos antes de su muerte Aunque aquí hay pocas cosas Así que no sé si va a servir de algo ayudarle Vale 4 y 23 Johanna, la sala de control Así que... ¿Dónde nos dirigimos? No nos dirigimos a ninguna parte, detective ¿Qué? Solo había suficiente combustible a bordo para alejarnos, detective Pronto nos quedaremos sin ese se... Sin e... Sin... Y ese será nuestro destino, detective ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Eso significaría que tú también estás atrapado ¿Pero qué? Por cierto Yo no soy humano, detective Eres un robot Por eso no le... Afectó nada a ese tipo Soy un robot controlado a distancia, detective Eso significa... Por eso no le... Por eso se despidió de él Y no le afectó nada al otro tipo Porque él ya sabía que era un robot ¿Qué? El uso que... El uso que en su país hace a los tecnologías Es completamente mal No lo dicen mucho Nos lo dicen mucho, detective ¿Por qué os... Tomarías la molestia de hacer todo esto? Eso no... No es más que una cáscara Ya no es una amenaza Al contrario... Al comandante sí Le gusta prever cualquier posibilidad Por pequeña que sea, detective ¿Posibilidad? ¿De qué estás hablando? No necesitas saberlo, detective ¿Qué va a ser? ¡Uy! ¡No me jodas! Es hora de decir adiós, detective Al fin parece que su destino permanece inalterado, detective Dices mucho detective, ¿eh? ¡Ah! Camila, perdóname Esto no se ha terminado ¿No? ¿Recuerdas lo que dijo ese hombre grande y enmascarado? Cualquier posibilidad por pequeña que sea Posibilidad En otras palabras, debe haber una posibilidad por aquí La posibilidad de dar la vuelta a esta situación No creo, amigo No hay objetos No hay nada ¿Con qué nos moveremos nosotros? Hora de los trucos La verdad... No veo nada ¿Eh? ¿Qué sucede, detective? Mira la cáscara de Yomiel No emana ninguna aura del... De su cuerpo Claro que no El fragmento de Onizet ha desaparecido Es a cambio en su cáscara ¿Podría darnos algún tipo de idea? A ver... ¿Podemos viajar en su... ¿Al pasado? Hmm... Lo he descubierto Ya sé cuál es esa pequeña posibilidad de tanto temen ¿De qué se trata? Mi tiempo se detuvo para siempre gracias al poder de Onizet Su cuerpo pasaba entre los momentos de sus... Que separan su vida y su muerte Correcto Pero ya no Han retirado el fragmento de Onizet Exactamente ¿Y qué significa eso? Que ya lo entiendo Tu cuerpo ya no volverá a resucitar En ese... En el momento en que retiraron el fragmento de Onizet Mi cáscara se volvió un cadáver normal Vale Veamos Eso quiere decir Podemos volver cuatro minutos antes de tu muerte Pero... Espera un momento ¿Cuánto es exactamente esa muerte? Es sencillo Lo descubriremos Cuando lleguemos allí ¡Vámonos! ¿Te refieres a que tenemos que rebobinar 10 años en el pasado? ¡Aaah! ¡Biajamos mucho en el tiempo! ¡O ahora sí es mucho tiempo! En serio, mucho tiempo Caí a través de las grietas del tiempo durante lo que parecía una eternidad Y entonces la vi La muerte definitiva Al final de esta larga noche ¿Quién soy exactamente? Ya he visto todas las pistas Ahora tengo que recordar El viaje final hacia la verdad Comienza ahora Sí, vamos a guardar Es la recta final Vamos allá Capítulo final No dicen la hora Porque fue hace 10 años ¿Cuándo se produjo la muerte de Yomiel? Fue hace 10 años Cuando cayó el meteorito de Onisette Ok, estamos aquí otra vez Viajamos atrás en el tiempo Y ahora estamos aquí En el escenario de la endesa muerte El comienzo de todo está a punto de repetirse 4 minutos, 5 y 26 del PM Parque de Onisette Vale, estamos aquí hace 10 años Ahí talín Está jugando ¿Estás asando patatas? ¿Cómo se nota que es Japón? Ah, en Japón les gusta asar patatas Está listo ¿En serio? No me... ¡Detente! Y ahí estoy Y ahí está Cicel O Yomiel Y el detective Jobs Déjalo estar ¿De verdad crees que puedes correr más que yo? Vale En serio ¿Por qué a los japoneses les gusta asar camotes o patatas Así con... En... En otoño Con hojas de que caen En serio No le entiendo eso Ahora Cálmate Y tira esa arma Atrás Si te acercas más Dispararé a la niña Se desmayó en el momento que la agarraron ¿Eh? ¿Y ese gato? ¡Eh! Un gatito fuera Puedes resultar herido Y sucedió El meteorito cayó ¡Pam! Cayó justo en su cuerpo de él Ahí está Esa tiene... Tiene una forma extraña Esa cosa ¡Bua! ¿Tiene alguna idea de qué podemos hacer? Porque yo no lo sé No, en serio No, no sabría decirles Qué tengo que hacer ¿Estás bien? Ya ha pasado todo ¿Estás herida? Me... Me has salvado, señor Solo estaba haciendo mi trabajo Y por aquí debe estar ese tipo de... El... El guardián del parque, ¿no? Porque por aquí debe estar Los dioses Ellos son los que te han salvado ¿Y cuál es su trabajo, señor? El mío Soy detective de policía Así que ese es el meteorito de Onisette, ¿eh? Es... Hermoso Si se mira desde este ángulo Cambio los destinos de todos nosotros por completo No podemos evitar que Onisette caiga al del cielo Pero deberíamos poder protegerte de ese fracaso Fragmento y salvarte la vida No lo sé ¿Cuál es el problema, detective? Para ser totalmente sincero Tengo miedo Si ese fragmento de meteorito no le alcanza Estoy bastante seguro de que yo le habría disparado Tal vez no podamos cambiar tu destino de morir Puedo aceptarlo ¿Hm? Lo que hice es inexcusable No importa cómo pueda cambiar el futuro Ese hecho nunca desaparecerá Si mi destino es morir aquí Entonces lo acepto Esta será nuestra última batalla contra el destino Después de todo Habrá un nuevo futuro De acuerdo Empecemos Lo digo en serio No sé qué voy a hacer acá O sea, este va a ser un escenario difícil seguramente para poder hacerlo Así que no sé Hora de los trucos ¿Alguna idea? Ahora ¿Cómo vamos a salvarte? Si Lin simplemente se alejara a otro sitio Eso lo resolvería todo Su boniato está casi listo Dudo que se vaya a mover de ese sitio Pero ¿Sabes? Eso me hace preguntarme ¿Una niñita sola en el parque escuchando música y asando un boniato? ¿Qué tipo de infancia tuvo esta chica? ¿No tiene todo el mundo al menos un día así en su vida? Dale un respiro, hombre De cualquier modo Si Lin no se mueve de ese sitio Simplemente tendremos que hacer que se mueva el fragmento en su lugar ¿Alguna idea? ¡Ay! ¡Yo llego! Ahí está yo El otro A ver, él tiene el boniato ¿Alguna idea? Porque yo no la tengo No alcanzo estos objetos Ni tampoco alcanzo lo otro No, 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 no No tengo idea de qué tengo que hacer En serio Porque de aquí no me puedo mover Tendría que esperar a que vinieran ellos ¿O qué podría hacer? ¡Está listo! ¡Bien! ¡Detente! Vale, no sé qué hacer en esta parte Porque no podía moverme Vale, ya la tienen Hora de los trucos No sé qué hacer Mierda Uf, esto estuvo cerca Vale Examinar Ni cagando subir volumen Si le hago sonar su volumen ¡Ahí está! ¡Atrás! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a hacerle daño a los oídos de la pobre señorita Lin! Lo siento, pero estaba pensando Lo habías... La has asustado de verdad Incluso has hecho que se le cayera el boniato Sí, ya sé cuánto le gusta la comida a esta chica De todos modos Al menos su destino ha cambiado Aunque sea muy ligeramente Algo, hemos ganado algo de tiempo No tanto Vale Ahora yo me puedo mover ¿Verdad? ¿Alguna idea? Porque yo no la tengo A ver qué hacer a esto Eh... ¿Esto tiene que hacer algo? ¿O qué? Creo que tengo una idea Pero no llego Necesito moverme un poco más A ver... Me moveré acá a este Y me moveré con el moniato Vale A ver si puedo hacer algo ¡Oh mierda! No llega aquí ¿Qué puedo hacer? Un momento Creo que se me ocurre una idea Pero necesito moverme A ver ¡Mierda! A ver A rociar Rociar ¡Me cago en...! Vale Debí haberlo hecho Sí, debí haberlo hecho En el otro momento ¿Verdad? Esa agua de ahí Tiene mucha energía Eso es lo que se conoce Como una fuente Con tanta fuerza Apuesto a que podría Elevarme en el aire Elevarme en el aire Elevarte en el aire Tiene razón Tal vez pueda levantar algo Si es lo suficientemente pequeño Como esa cosa Que acaba de pasar flotando Por ejemplo Sí, sí, sí Tengo que volver al momento Otra vez Supongo que es mejor Que vuelva y me bobine el tiempo Y me busque nuevas pistas Tras el cambio de destino Vale La hice mal aquí Pero es que estoy investigando No sean malos Vale Tengo que Sacudir esta cosa Y hacer que Michelle Se vaya a otra parte Porque acá No me puede ayudar Listo A ver Ahora Me muevo acá Y... Allá va Interesante Oh Mira ese boniato Ese boniato Ese boniato Grande Y ter... Terrible Eso no es un boniato Michelle Ese es Mino Oh Sí Por supuesto Pero mira Míralos Al boniato Y al Mino Justo ahora Los dos Tienen la misma forma Así que ¿Crees que podrías Cambiarlos? Eh Buena idea Michelle Vale Allá voy Y voy a necesitar tu ayuda ¿Mi ayuda? Mierda A ver A ver A ver Tengo Claro No llega Necesita mi ayuda Para poder llegar Pero yo tampoco llego ¿Y cómo llego? No llego No Tengo que rebobinar ¿Verdad? O sea En el momento que El... El boniato Está yendo ahí Yo tengo que ir con él Y luego así ¿No? O sea En el momento que el boniato Se... Se va Por el rocío Y yo también tengo que ir con él Para que así no pase ¿Verdad? Mierda Michelle Vale Michelle se queda por acá Y ahora otra vez Yo solo tengo que moverme acá Esperar el momento exacto Ahí Y luego me voy con el boniato Ahí vamos El boniato se queda ahí Y ahora yo me quedo por acá Yo me quedo acá abajo Y luego Michelle se va en esto Listo Ahora ya vamos A aumentar la presión Y vamos acá A ver qué pasa si lo cambio Ay Dios No sé qué estoy haciendo En serio ¿Eso hizo algo? Oh 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 mira El farol se ha doblado Pero aún no se ha roto Realmente en el... Es asombroso Que no se haya partido Puede que solo aguante Un poco más Si recuerdo bien Si recuerdo bien El fragmento de Nizeth Atravesó el farol De cristal En su descenso Pero si Mino Se sienta y se interpone Firmemente en su camino El destino Debería cambiar Y exactamente ¿Qué quieren que haga? Mierda A ver A ver A ver A ver No sé qué exactamente Quieren que haga ¿Qué? Que me quede aquí Porque Mino Tiene que quedarse ahí ¿No? Bueno No sé pues No sé exactamente ¿Qué quieren que haga? Que me quede A que pase lo del... Vale ¿Saben qué? Voy a esperar A que pase lo del meteorito No, no lo sé La verdad Porque literalmente No puedo llegar a esa cosa Y todo eso Ya sea Ya siendo hora De que ese meteorito caiga No te preocupes Michelle Creo que estamos bien Preparados para ello Mira lo que hay Justo en su ruta De fragmento Oh vale Eso Boniato gigante Si hay algo Que se pueda interponer En su camino Es ese horrible monstruo Ay Dios De todos modos Ahora el camino Del trozo de meteorito Debería cambiar Vale Ya debe venir El meteorito ¿Verdad? Es que no sé Pues no sé Si quedarme aquí Nomás Vale El meteorito cae Justo ahí Y ahora El otro pedazo Debe estar cayendo Justo ahora Y ¡Ay! ¿Qué ocurre? Mira La ruta de fragmento Ha cambiado Ha cambiado un poco Ahora el destino De John Miel También debería cambiar Espera un momento Este Hecho otro vistazo A la trayectoria Del fragmento Ahora se ha Cambiado ¿Qué hay de su camino? ¿En su camino? Oh no No me Le dieron Le dieron en la pierna Al detective Jobs No me jodas Detective Jobs El fragmento de Oniceda Ha atravesado su pierna ¿Qué? Pero los crueles giros del destino Aún no han terminado Vamos Bájala ¿Eh? Jobs Baja el arma Ya Si no lo haces Vas a dispararle No sé si es Gracias al Entrenamiento Que hacen los detectives O qué Pero aunque Tiemble por el dolor El arma No vacila Baja el arma Puta madre Le disparé No Lo sabía Este es mi verdadero destino Al final Le robé la vida Con mis propias manos No No debería A ver A ver No 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 Si si Todavía no No de No dejé Que eso suceda Michelle La bala Se ha detenido en el aire Estoy aquí Dentro de la bala Ahora vamos a cambiarle Por otra cosa ¿Cómo? ¿Por qué? Detective Jobs El fragmento del meteorito Que Ese es Es lo que hizo Que apretaras el gatillo No dejaría No dejaremos Que te conviertas En un asesino Tenemos que demostrar Que el verdadero destino De Jobs No es el asesinato Y para ello Tenemos que detener Esa bala Tiene que haber algo Con la misma forma Que la bala Por aquí Vale Está el boniato ¿Lo cambiamos? Uy Se quedó clavado En la espalda No jodas O no Hemos detenido la bala Pero aún así No hemos podido salvarle No Eso no es verdad ¿Eh? Es posible que mi destino De ser atravesado Por la espalda No haya cambiado De ser atravesado O sea Literalmente traición ¿Verdad? Porque literalmente Te aplastaste por la espalda Macho Pero aún sigo vivo ¿Qué? No estoy muerto Solo estoy inconsciente Vale Tu destino de la muerte Ha cambiado Pero aún así Este destino Es demasiado doloroso Para ser De todos modos Lo sentimos No lo creo Mientras esté vivo Es un bueno para mí Pero no habíamos olvidado De un Nos habíamos olvidado De una cosa La ruta del destino Sigue girando lentamente La rueda del destino No, 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 no La niña Cuidado Despierta Tienes que salir de ahí No Qué asco La pierna no me responde Es el fin No hemos quedado Nos hemos quedado sin tiempo Señorita Lynn Esto no ha terminado Pero no hay nada Por lo que cambiar A mí no Por qué no Dejamos que esto Concluya Y buscamos otro modo La próxima vez Incluso si muere Solo tienes que poseer Su cadáver Y luego puedes rehacer Sus últimos cuatro minutos Antes de Tantas veces como quieras No No lo haré Por qué no Sin duda El hecho de su muerte Es borrar Se borraría Pero su recuerdo Del hecho Permanecería Como una cicatriz De su De su psique No dejaré Que suceda No si puedo Evitarlo Pero ¿Qué podemos Hacer ahora? Incluso si Trabajamos juntos Incluso si Trabajamos juntos Creo que Tiene que haber Algo que Podamos hacer ¿Qué? ¿Qué podemos hacer Cicel O yo No lo olvides También yo estoy aquí ¿Eh? Con tres tipos De poderes Entre nosotros Podríamos poder Vencer esta batalla Esta batalla Contra la muerte Yo Yo Miel Cicel Cicel Tu poder es Manipular objetos Usa tus poderes Para manipular esto No lo entiendo Simplemente confía en mí Vamos Muy bien Intentaré moverlo Vale Ahora Reúne toda tu fuerza Y haz que chorree Como si tu vida Dependiera de ello Pero estoy muerto En ese caso Haz que chorree Como si tu muerte Dependiera de ello Da lo mejor de ti mismo Y recuerda No tendrás más Que un fracción De segundo Vale Ahora hazlo Lo tengo Eso no ha ayudado mucho Vale O sea que puede Manipular objetos Pero lo puede hacer bien Ahora te toca a ti Michelle ¿Qué? Yo ¿Pero qué puedo hacer yo? Creo que ya conoces La respuesta A tu pregunta Vale Lo entiendo Puedes cambiarlos Ese trozo de hormigón Volverá a su posición anterior Pero Incluso si lo cambio Seguirás Estando justo Sobre la señorita Lynn No te preocupes Vale Lo haré Lo cambiaré Vale Los cambio Ya está Y ahora Esa cosa de nuevo Se va a caer No sirve de nada No podemos detener Era esa horrible Mino ¿Qué podemos hacer ahora? No veo lo que nos va a servir Hacer ganar Haber ganado Uno o dos segundos Oh yeah Ha ayudado mucho Esos pocos segundos Eran exactamente Lo que quería El último es El último es El último es mi turno ¿Tu turno? Él Poseyó su propio cuerpo Sabías cuál es mi poder ¿No? Puedo manipular Criaturas vivas Espera un momento Te refieres a Exacto Voy a salvar a la muchacha Salvarla manipulando Mi propio cuerpo inconsciente Tómala Mi pierna Madre mía Madre mía Qué raro O sea que igual murió él Pero hay otra cosa Que no entiendo O sea en su pierna Está el otro fragmento De meteorito todavía ¿No? Ah estás despierta Esperen Pero entonces Ahora en vez de que esté Entonces significa Que ahora ¿Cómo se llama la palabra? El detective Jobs ahora no va No va a envejecer O algo así No 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 Lo de envejecimiento Fue porque él Había muerto Pero él no está muerto Está con la pierna dolorida Así que No sabría decirlo O sea la pierna Ahora es inmortal No lo sabría decir Estás despierta Señor ¿Su rodilla está bien? Jeje Se supondrá bien Solo es un porrasguño He tenido suerte De que no fuera Un golpe mortal Pero lo importante Es que tú No estés herida ¿Me has salvado señor? Solo estaba haciendo Mi trabajo Los dioses Ellos son los que Te han salvado Aunque literalmente En sí Sí lo hemos hecho ¿Y cuál es su trabajo señor? El mío El detective de policía ¿Crees que podrías Llamar a la policía Por mí? Creo que puedas Creo que puedes Hacerlo más rápido Que yo Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una placa De detective Se la damos A los niños Que han sido Muy valientes ¿Una placa De detective? Jeje ¿Qué cojones? ¿También le has dado? Gracias Vale Ya sabes Lo que hay que hacer Pequeña detective Llamar a la policía Allá voy ¿Está muerto O qué? Mi pierna ¿Estás vivo? Sí Pero por desgracia Aguanta La ayuda está en camino ¿Qué te ha llevado A hacer una cosa Tan imprudente? Es el Es el yo Y el que conocemos ¿No? El fantasma ¿Verdad? Para ser totalmente Sincero Realmente no lo sé Cuando recupere El sentido Mi cuerpo ya se movía Por sí solo Vale Es el otro Era como si otra persona Me controlara Sí Es el otro No es el yo Miel del fantasma Ya veo Pero sabes Me alegro que fuera así El gato Eh señor He encontrado Este gatito Estaba allí Ahora que lo pienso Lo he visto hace unos minutos Probablemente sea un gato callejero Parece que cojea ¿Está bien? No lo sé Creo que está inconsciente Es extraño No parece que esté herido Ni nada así Pobre gatito ¿Qué te parece Si lo llevo a casa Y cuido de él? ¿Te gustaría verte Venirte a casa Conmigo gatito? Creo que ya sé Que es lo que ha pasado Bueno Parece que su destino Acaba de cambiar mucho ¿El destino de quién? El de ese gato El de ese gatito Claro Él es Cicel Joder Ya lo sabía yo Es que ya me sabía yo O sea La escena en donde Literalmente En ese cajoncito En esa maleta Aparece un gato Y así cayó el cuerpo Ya me decía yo Si Él es el que Estaba en el Si Cicel estaba ahí Significa que él era el gato ¿Verdad? Es ese gato Joder ¿Cicel? El nombre de Cicel Me suena de algo Ese es mi verdadero nombre Estos diez largos Y solitarios años Tú has sido Mi único amigo ¿Qué piensas de eso? ¿Ya te acuerdas? Lo sabía Es el gato ¿Verdad? Tú eres el gato Viejo amigo ¿Ya lo recuerdas Cicel? Tú eres un gato Creo Creo que por fin Recuerdo Hace diez años Yo era un gatito De vagabunde Había por el parking Estaba débil Y totalmente solo En el mundo Detente Por eso no sabías leer Los gatos no saben leer Y ahí estás tú Alguien por favor Que me mire Un gatito fuera Puede resultar herido Pero cuando despertó Estaba vivo todavía Ah no Eso fue hace diez años ¿No? Eso fue hace diez años O sea La primera línea de tiempo Alguien por favor Que me eche una mano Te moriste Si hubieras Si hubiera muerto En ese momento Lo hubiera perdido todo Mi vida Mi memoria Mi cuerpo ya no se movía Pero aún así Conseguí echarle una mano Te fuiste en el gato Lo siguiente que sé Es que mi alma Se había transferido Al gatito negro Sin ningún recuerdo De quién era yo Viví contigo Como un gato Por un tiempo O sea que no recordabas nada Por cuánto tiempo Un año por lo menos Algo después El hombre Recuperó su memoria Yo volví a ser Solo un gato Y él Recuperó su cuerpo Claro En la morgue Pero eso habrá sido Por lo menos El mismo día ¿No? Porque la morgue Habrá estado ahí Por lo menos Cuanto Unos dos días Recuperé mi cuerpo De la morgue Había alguien A quien tenía que ir a ver Solo una vez más Me hice con el control De mi cuerpo Y me fui corriendo A su casa Pero llegué Un poco tarde La perdí justo Cuando abandonaba Este mundo Me dejó Una nota Que decía Voy contigo Yo miel El gato Ahí está El hombre Me puso El nombre De Cecil Era el nombre De algo importante Que había perdido Justo Junto Con su vida No me digas Que el nombre De su mujer También era Cecil O algo así ¿No? Su prometida Se me lo dijo Una vez Pero yo no Entendí que era Ah ya entiendo O sea que Todos pensaron Que estaba muerto Literalmente Su mujer Que lo amaba tanto Seguramente Tomó pastillas Y se murió Pero dice que Lo hizo justo En el momento Que llegó Así que me imagino Que habrá sido pastillas Porque habrá estado En convulsiones Él llegó Intentó salvarla Pero no pudo Por eso quería Vengarse así Del detective Jobs Matando a su mujer ¿Verdad? Esos diez años Fueron muy felices Para mí Pero no lo fueron Para el hombre Y no había nada Que podía hacer Por él Durante diez años Vagué en la oscuridad Sin ningún lugar Concreto Al que ir Con el paso Del tiempo Mis poderes Cambiaron gradualmente Al principio Solo podía manipular Pequeñas criaturas Y objetos Pero luego Pasado el tiempo Podía manipular Personas Entonces fue Cuando la oscuridad De mi interior Creció Y empecé A volver Un poco Retorcido Quería Quería luz Una luz Distorsionada Artificial Y estamos De vuelta Ese día Le dijiste Que tú fuiste El secuestrado El que la Atrapó Cuando consiguiera Vengarme de Lynn Vería una luz O al menos Eso quería creer Hiciste La parte De que lo manipulabas Y ella Primero disparó Le disparó A la caja Y mató A Cecil Y como tú Tenías El fragmento En la hora De su muerte Él tuvo Poderes Dejé que Mi antiguo Yo enterrado En ese depósito De chatarra Y me lo dejé En él Y me alejé De él Claro Claro Como forma De gato Manipulaste A Cecil Pensando Que él Todavía Seguía Vivo El gato Negro Entonces De su cuerpo De su cuerpo Me di cuenta De algo horrible De que se trataba Cecil dentro de la bolsa Estaba muerto ¿Qué? El primer disparo Que hizo Mató A Cecil No podía Controlarla Por completo La primera bala No me dio A nadie No le dio a nadie O eso pensaba yo Pero sí que dio Algo ¿No? Le dio A Cecil Dentro de la De esa bolsa Sí Entonces Fue cuando Perdí mi vida Justo en Presencia De la Radiación De Onizet Y tuviste Los poderes Y fue entonces Cuando tuve Mis poderes De los muertos Mis trucos De fantasma Creo que Ahora entiendo Porque era El único Que no podía Recuperar La memoria Era porque Pensaba Que ese Cadáver Era yo Era el único Cadáver Que podía Ver en ese Momento Al fin Y al cabo Pero resulta Que no era El único Cuerpo Muerto Mi auténtico Muerte Se ocultaba Justo detrás De ese Cadáver Ahora que Lo pienso ¿Te acuerdas De lo que Dijiste? Que sabías Que todo Momento Que yo Había salvado A Lin Esta noche Si lo sabías ¿Por qué No intentaste Detenerme? Es sencillo Porque no podía Incluso si hubiera querido ¿Por qué no? ¿Recuerdas eso De lo Diferencias Individuales De los poderes Que conseguimos? Puedo controlar Todo tipo de cosas Desde los vivos A los muertos Pero aún así Hay algunas cosas Que tú Puedes hacer Y yo No puedo Te refieres A No puedo Rebobinar El tiempo No hay Ya no digamos Cambiar el destino De un muerto O sea Que tú no puedes Pero Michelle Y Cecil Si pueden Si pudiera Hacer esas cosas Te habrías salvado La vida ¿Ah? No solo eso Sino que nunca Hubiera alejado De mi prometida Siguiera muerta Sino que nunca Hubiera dejado Que mi prometida Siguiera muerta Pero estás Pero estás aquí Diez años En el pasado Eso es gracias A tus poderes Solo te acompañé Igual que el detective Jobs En cualquier caso Ahora el punto De partida De esta tragedia Ha cambiado Por completo Alterando el destino El destino De tu muerte El destino Del gatito Cecil Y puede apostar A que el destino De la mujer De la que amabas También ha cambiado Si Creo que tienes razón Así que Este era el último Destino De que cambiare Destino evitado O sea que ahora Todo lo del futuro Va a cambiar ¿No? Yomiel Parece que tu plan De venganza Fracasó al final Pero entonces Ahora que hacemos O sea ya les había dicho De que habíamos tenido Unas dos líneas temporales O sea hay una línea temporal En donde Link y Camille Están atrapados Bajo el mar Y bueno El detective Jobs está muerto Pero hay otra línea temporal En donde Hemos viajado A 10 años al pasado Y hemos cambiado Todo el destino ¿No? Entonces ahora ¿Cuál es la línea temporal Que se va a quedar? O las dos líneas temporales Están quedando al mismo tiempo Es lo que no sé Sí Y eso me hace feliz Creo que ahora entiendo Lo que has sentido Estos 10 años Ah no Lo decía Link Lo entiendo Derramó Lágrimas por Lo entiendo Derramó lágrimas Por mí Ese fue el final De mi venganza Me salvó De la oscuridad Supongo que es hora De volver Vale Entonces Los únicos Que recordarán Digamos Lo del pasado Y todo eso Que hemos hecho Otra línea temporal Son Cecil Michelle El detective Jobs Y Jomiel ¿No? Porque ellos son los que están acá En el pasado Y hemos detenido el tiempo ¿No? El resto no va a recordar nada Ni Link Ni Camille Ni Ni las otras personas Que hemos estado manipulando Acababa de nacer Un nuevo 10 años Más tarde Venga Debemos volver A nuestro nuevo presente Me muero de ganas De ver a la señorita Línea Camilla De nuevo Esto es su último 10 años Desaparecerán ahora Bueno No del todo ¿Eh? Todos nuestros recuerdos Permanecerán Incluyendo el recuerdo De lo que hice Mi crimen Así Así es como El juego de los muertos Funciona ¿No? Y no importa Cual es la razón No se puede negar Que tomé a Link Como rehén Y la apunté Con una pistola Y tampoco Pretendo olvidarlo Será el crimen Más imperdonable De mi De mi nueva vida Aunque Le tráeme De si lo has hecho Es Isel ¿Sí? Cuando volvamos Nuestro destino Ya no estarán conectados Será como si nunca Nos hubiéramos conocido Así que antes Antes de que ocurra No quería Solo quería decirte Una cosa Esta noche Te quité la vida Con mis propias manos Lo siento De verdad Eso ya Pertenece A un pasado Perdido Nuestro destino Han cambiado Han cambiado Ahora ¿Verdad Yomiel? Gracias Te preocupes Seguro que nos Volverán Nos vemos Algún día En 10 años Seguro en nuestros Destinos Se cruzan Aunque literalmente En estos 10 años Atrás Tú todavía no habrás Nacido Habrá sido Cachorrito Pequeño Todavía no Porque si es 10 años En el futuro Tú ya deberías Estar muerto O sea Que tú todavía No has nacido Y me imagino Que Michelle Tendrá por lo menos No sé 3 3 o 2 años ¿No? Años de vida Tendremos que esperar Hasta entonces Si ser yo Nunca te olvidaré Tampoco te olvidaré Valiente perrito Parece que Te vienes A vivir conmigo Así que Vámonos a casa Gatito negro A casa Suena bien Detective Jobs Volvamos a casa Todos presenciamos El nacimiento De un nuevo comienzo Y ahora Vamos a volver A nuestro nuevo presente Dijimos adiós A una parte De nuestras historias Que se perdían En el pasado Confiando que algún día Nuestros caminos Se cruzarían de nuevo Volvemos a 10 años En el futuro Espera ¿Qué pasa? Vale Estamos viajando Estará tardando un poco Antes de volver Al nuevo presente Quería darte las gracias Flexo Flexo Antes de dejar de existir Oh Eres tú Si Soy yo Ray Por si te has olvidado Si Soy yo Ray Por si te has olvidado No sé que voz Le habré puesto Hace tiempo Que no le había puesto Gracias a ti Todo ha salido Como esperaba Te lo agradezco De verdad Cicel Muchas gracias Pero no lo olvides Solo estaba De viaje Para encontrar Mi memoria perdida Si Si Lo sé Lo sé Todo sobre ti ¿Puede preguntarte algo Ray? Quiero saber ¿Quién eres exactamente? De acuerdo Te lo diré Te contaré Otra versión Sobre los acontecimientos De esta noche Esta noche Cambiaste el destino De mucha gente El de ella Fue el primero Claro El de ella Fue la muerte De Link ¿Verdad? Yo le salvé La vida Pero fue gracias A ti Que tú me enseñaste Los trucos fantasmas Y todo eso Si no hubieras estado allí Para ella esta noche Su destino Hubiera sido La muerte En ese lugar solitario De las afueras De la ciudad Si eso hubiera ocurrido ¿Qué crees Que habría ocurrido después? Hubieran ido a por Camila ¿No crees? Te voy a contar La historia De una criatura Y de cómo Le robaron La vida Esta noche En el En que Entraron a su casa A robar Cierto objeto Ah Claro Si no hubiera salvado A Link Ellos hubieran De todos modos A buscar El Sí A buscar Esa cosita De que estaban Buscando ¿No? Pero fue Yomiel Ahí ¿No? Fue a Yomiel A buscarle Robaron la caja De madera Del escondite Del techo Y se marcharon Vale A ver A ver A ver Entonces Déjame si entendía Si no lo hubiera salvado A Link Esa noche Ella hubiera muerto Sí Y luego Los detectives Hubieran encontrado Su cadáver Y hubieran encontrado También el cadáver De De Yomiel Yomiel Le hubiera Encontrado Le hubiera dicho Al forense Que ese No era forense A que lo llevara A su A su destino Para recogerlo Y luego Ahí a Él hubiera usado Su 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 Nuevo Su cuerpo Con todos sus poderes Para poder encontrar La caja ¿Verdad? Y entonces Mataron También a Camila No me jodas Olvidaron Dos pequeños Cadáveres Sin embargo El espíritu De pequeñejo Del pequeñajo Seguía vivo Alcanzó Desesperadamente A su dueña Con la pata Y entonces Ocurrió un milagro Eres Michelle ¿Qué? Mira eso Los poderes De los muertos ¿Pero cómo? No entendía nada Todavía no Pero En todo lo que sabes Ahora Me apuesto A que lo entiendes ¿Verdad? Eh Espera un momento Claro Él vino Con su cuerpo Para buscarlo Con los poderes Fantasmales Y cuando lo mataron Mataron a Michelle Acá en la Esa línea Él estaba Con los poderes Exacto Murió Dentro de la Hora En el que De esa energía Extraña Desafortunadamente Con sus accesos A escasos poderes No fue capaz De salvar A su dueña Lo único Que podía hacer Con sus poderes Era intercambiar objetos Necesitaba el poder De manipular objetos Para salvar a la señorita El tiempo Perseguió A los El tipo Perseguió A los hombres Pero no sabía Nada De que pudiera hacer Y sucedió lo mismo Lo dejaron Encerrado a él Y al otro Encerrado ¿Verdad? Al final Se quedó atrás Con el hombre De rojo En el profundidad Del mar Vale Entonces Me estás diciendo Que Esta ya sería La tercera línea Temporal Que estamos haciendo La segunda línea Temporal Es donde Donde Cicel Hace toda su investigación Y luego salva a todos ¿No? La primera línea temporal Entonces sería Que Lynn muere El detective Jock Fue ejecutado Camila y Michelle En esta línea temporal Murieron Pero Cuando fue A buscar su nueva vida Junto con esos Del otro país Le hicieron la traición Él quedó atrapado En el submarino Y bueno El Michelle Se quedó ahí Atrapado Junto con el otro Con el otro artefacto ¿Verdad? Al final Se quedó atrás Con el hombre de rojo En la profundidad Del mar Y entonces Volvió Volvió al mundo De los 10 años Anteriores En el momento De la muerte Del hombre de rojo ¿Qué? ¿Qué? No me jodas O sea que tú También hiciste lo mismo Pero solamente Podías cambiar objetos No podías Manipularlos Decidió aguantar Decidió esperar Hasta que esa noche Volviera Y esa es la otra versión De la historia De esta noche Historia que ha Tardado 10 años En volver a ser contada Así que fuiste tú ¿Eh? Michelle Es el Michelle Pero de ¡Buah! Está bien viejo Exacto Soy Michelle 10 años Es mucho tiempo Para un perro No pudiste Cambiar tú solo Los destinos De esa gente Así que decidiste Esperar 10 años Exacto Entonces Por fin Esa fatídica noche Ocurrieron De nuevo Ocurrieron De nuevo Ahí te quedaste tú Para entonces Había envejecido Y mis poderes Eran más débiles Así que decidí Que necesitaba Encontrar a alguien Que me ayudara Esta noche Esta noche Alguien Que Con poderes Diferentes A los míos Pero Espera un segundo ¿Pudiste manipularme? ¿Pudiste manipular al flexo? Con el paso De los largos años Mis poderes cambiaron Mi habilidad Para cambiar objetos Se había debilitado Pero era capaz De manipular objetos Pequeños Pero en ese caso ¿Por qué no Colaboraste contigo mismo? Porque no podía ¿Eh? Al mirar al hombre de rojo Descubrí Que había Diferentes Individuales Diferencias individuales En nuestros poderes No podía hacer nada De lo que él hacía Como viajar A través de las líneas De teléfono Por ejemplo ¿Qué? Puede Puede que no lo parezca Pero es un poder Muy importante Sobre todo Si intentas Perseguir a alguien Pero hay algo Que no entiendo ¿Sabías desde el principio Que tenía ese poder? ¿Cómo sabías Tanto sobre mí? ¿Por qué no? Después de todo Ya nos conocíamos Antes esa noche La primera vez ¿Qué? ¿Nos conocíamos antes? O sea Cuando Al escuchar la conversación De los dos instruzos Del apartamento Me enteré De la señorita Lynn Murió en el depósito De chatarra En las afueras De la ciudad Fuiste a buscarla Viajé por el mundo Fantasma Hasta el depósito De chatarra Donde encontré Esa escena increíble Ella muerta ¿Verdad? Sí La que estaba ahí Era Lynn Imaginé Ella Allí en la oscuridad Un flexo Que se ve Torcía Y se balanceaba Se me puso El pelo de punta Te lo aseguro Ese era yo Así que me dispararon Esa noche Por primera vez Claro Y tú fuiste El flexo Esta vez Y esa Y en esa ocasión También perdiste Tu memoria Acababas de morir Y te sentías confuso Te negaste A colaborar Conmigo ¿Qué? Únicamente Quiero encontrar Mi memoria perdida Lo siento Pero no puedo ayudarte Eso es lo que dijiste Y te fuiste Y se fue En la línea De teléfono ¿Verdad? Y luego Desapareciste Por la línea De teléfono Así que Siento mucho No haberte ayudado Por eso Decidí Que esta vez Usaría tu deseo Para nuestros Fines mutuos ¿Fines mutuos? Lo único Que te interesaba Era encontrar Tu memoria perdida No, si podía Guiarte Por la ruta Correcta Para encontrarla Ambos Saldríamos Beneficiados Y la ruta Correcta Concretamente Era La ruta Del hombre De rojo Llamado Yomiel ¿Qué? Te di Te di la información Necesaria Para Ponerte En la dirección En la dirección Correcta Y luego Te di un tiempo Límite ¿Un tiempo Límite? Exacto Ya sabes Te dije Que tenías Hasta la mañana Por la mañana Claro Claro O sea Le dijiste Tú eres El tipo Que está Muerto Ahí arriba El tal Yomiel Y luego Le dijiste Lo que Si no Descubría Su pasado Y todo eso Ayudando a Lin Y todo eso Hasta el amanecer Moriría Si no lo hubiera Hecho No habrías Descubierto La verdad Esta noche Claro Se hubiera Tardado No sé Cuántos días En buscar Su vida Y todo eso Y no Podía hacer eso Y el hombre De rojo Habría sido Desterrado Del fondo Del mar Para siempre Si hubiera ocurrido Todo eso Habría acabado Entonces Me estás diciendo Que eso De dejar de existir Eso Me lo inventé Es un poco Travieso De mi parte Pero quería Que usaras Tu tiempo De manera Eficiente Vaya chico Literalmente Te dio un miedo Toda la noche Odio Reconocerlo Pero este perrito Siempre me Me gana En estucia Vamos a decir Vamos a decir Que la sabiduría Se adquiere Con la edad O sea Literalmente Tienes cuánto Ya 15 años No sé Cuántos años Tendrá este perro Ya Y ahora Es hora De despedirse Claro Porque él es El de la primera Línea temporal Y como la primera Línea temporal También va a borrarse O sea Él también Ya va a dejar De existir Estos 10 años Pasaron Pasados Dejaron De existir Y yo Con ellos Michelle Creí en ti Siempre supe Que podías hacerlo Y así fue Gracias Gracias Desde el fondo De mi corazón Michelle Así que esperaste Y esperaste Estos Estos 10 Tres largos años Todo por el bien De estas dos señoritas Lin y Camille Por supuesto Eso es lo que hacen Los perros Ahora Adiós Cecil No le voy a poner La voz de Michelle Porque ahí también Ya está viejo Y así la historia De una sola noche Llega al final Solo nosotros sabemos Lo que había ocurrido En realidad esta noche Vale Se está yendo solo Y volví Al nuevo presente Rumbo al presente nuevo Tan 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 10 años en el futuro Allá vamos Ahora que va a pasar Eh ¿Por qué estás ¿Por qué está oscuro? La... Le daré luz a la luz Le daré a la luz ¿Lin? Claro Ella se volvió Detective Tomo ¡Oh rayos! Otra vez este artefacto De los cojones ¿Por qué? Este artefacto Otra vez No Pero ahora ya no está el arma Así que no va a ser Tanto problema ¿No? Y... Ya está ¿En serio? Y ahí está Camila con Cecil Jejeje ¿Te llevaste una sorpresa? Vale Entonces En la fiesta de cumpleaños De su mamá Entonces Si hizo bien ese truco ¿No? Ya te di... Ya te digo Casi me matas del susto A ver A ver A ver Entonces En este caso Eh... ¿Michel era de Camila O era de Lin? Porque el perro Vivía con Camila Pero porque Camila Vivía con Lin O sea Lin es dueño de Camila Jejeje Lin es dueño de Michelle O Camila era dueño de Michelle La verdad no lo sé Ya te digo Casi me matas del susto ¡Yi! ¡Yupi! ¡Funcionó! Pero Mi cumpleaños no es hoy Antes de ayer Fue el cumpleaños de mi madre Preparé esta sorpresa Para ella Pero salió tan bien Que quería usarla de nuevo ¿Estás? ¿Está bien Lin? Después de todo Hoy celebramos el nacimiento De tu nuevo puesto Como detective ¿No? ¿De verdad? Gracias detective Yo... Papá Estás en casa Hola Camila Déjame que te presente Esta es Lin La acaban de asignar A la división de detectives Hoy Hola Camila Un placer conocerte Un placer para mi también Lin Enhorabuena por tu puesto De detective ¿Eh? ¿Pasa algo? ¿Tú también tienes una placa De esas? Ah Dices esta Si Tengo una igual Mi padre me la dio Del otro día Pero la tuya Parece más antigua Ah Que la mía O sea que Tuya sigue teniendo La placa de detective De junior Ja ja ¿Cuánto tiempo vas a llevar Esa placa de juguete Lin? ¿Qué hay de malo? Para mi es El símbolo detective Dime de verdad Ya van pasado 10 años Desde entonces ¿No? ¿Quién habría dicho Que llegarías a ser Detective algún día? En el momento Que me diste Esta placa Lo supe Supe que de alguna manera Que ese sería Mi destino Así que El destino ¿Eh? Y ahora que soy detective Descubriré Descubriré Donde se lleva Mi destino Ja ja Seguro que sí Cecil ¿Eh? Oh, hola No me digas que eres Aquel gatito Exacto El mismo ¿Sabes qué? Este es un gato Muy especial Tiene 10 años Pero sigue siendo Un gatito Oh Ya sé lo que ha pasado El cometa Que le rozó A la pierna Al detective Jobs Ya me estaba diciendo Ya O sea El detective Jobs Cuando le cayó El cometa A la pierna No le introdujo A él Sino que le rozó Y después le cayó A Cecil ¿Verdad? Es lo que yo creo Porque literalmente La encontraron ahí Inconsciente y todo O sea que Cecil Tiene un fragmento Del cometa En su cuerpo ¿Todavía un gatito? Sí Nunca creció Ni más Ni nada O sea que él va a vivir Para siempre ¿No? Vaya ¿Qué cosa más Misteriosa? Es curioso Se llama Cecil Cecil Me parece haber Escuchado ese nombre Antes Claro En nuestra vida Anterior Aunque En sí El detective Jobs También ya lo sabe Por eso Le nombro Cecil Creo que Cecil Le gusta Le gusta Sling Claro Estuvo sin Diez años Verle Oh Ahí está La madre Y qué bonita Madre Una Mild Vamos Todos Empecemos La celebración Vale Mamá Pero entonces eso significa que Cecil va a vivir para siempre ¿No? Que no va a envejecer y no le va a hacer daño nada Apuesto que eres como yo Tu destino te trajo aquí de alguna manera también No tienes idea Y ahora nos encontramos de nuevo Cecil ¿Sabe lo del pasado? La única noche que fui humano Echa un vistazo a su mundo Aprendí algo Sus destinos Sus vidas estaban interconectadas En algún lugar Y de alguna manera Y ahora Este es mi nuevo destino Si Tiene el fragmento de Leon y Zed en su cuerpo Tiene los poderes fantasmas Hay que joderse Igual de tragones son los dos Supongo que soy un gato Me gusta Ocorrucarme y mirar Mirar los extraños y bonitos trozos de sus destinos Dibujándose Y parece que Tendré mucho para mirar durante un tiempo Claro Porque literalmente vivirás para siempre Vale Ya hemos terminado O sea que ahora Ya va a vivir para siempre Cabanela Y ahí está Michelle O sea Michelle es de Cabanela Feliz cumpleaños A nuestra querida Link Como ya dije Hoy no es mi cumpleaños Y ahí está Michelle Así es Eh Michelle Me parece que te pedí Que te quedaras en casa Y vigilaras acá Pero los cumpleaños Son para ser juntos Como amigos y seres queridos No hay que mejor Vale Entonces Ah Él come fideos Que jadido Y ahí están Los Los Tres personas únicas Que conocen la verdad Aunque hay otro más Que no sé dónde estarán Y él mira como la forma Que come el fideo Ok Entonces Ya hemos terminado La saga Joder En serio Hemos tardado ¿Cuánto? ¿Dos meses En terminar este juego? Ah Y ahí están Los dos idiotas ¿En serio Estás intentando Bajar como el Cabanela? Jeje ¿Qué te parece? No está nada mal ¿Eh? Pero tampoco bien Gracias a esto Podré ser un detective Muy bueno Como el inspector Cabanela Qué ejemplo tan dado Del inspector A sus hombres Vale Igual que en Ice Attorney Vamos a ver Lo que hacen Todos los personajes Del juego ¿Verdad? Ya que esto fue creado Por los mismos creados De Ice Attorney Bebiendo como siempre Y ella Al parecer Se va a volver a acabar Aquí está la comida Señores Pollo Aquí tienen Menry ¿Qué haces aquí? Te dijeron Que hoy Seleccionaban Nuevos miembros Para la unidad De investigaciones especiales Así que Trabajas a tiempo parcial Aquí para recobrar Información ¿Eh? ¿Siguen siendo malos Aquí? No sabías Lo lejos Que soy capaz De ir Para alcanzar Mis objetivos O sea Pero veniste aquí Descalzo No me jodas Pero o sea Ellos dos Están así De investigación También Ahí está el pollo Y ella también Está comiendo Pollo A lo bestia Nunca he cocinado Así Tan exótico Tan emocionante Cúrcuma Caliente Comida Y anhelo El paraíso El pollo Del curry La 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 Es necesario Que el nuevo Pollo al curry En el menú Lo pidió Nuestro mejor cliente Buena suerte Con la prueba Del sabor El nuevo cliente El mejor cliente Me pregunto Quien habrá sido Vaya No creo Que pueda comer más Pero es todo eso ¿Quién es nuestro Mejor cliente? Pues sí El tipo Del pollo No me jodas Y nunca hemos Escuchado hablar Ese tipo Nunca hemos Escuchado hablar Ese tipo O sea Él ya no fue A la cárcel Se quedó En el Rincón del pollo Que jodido Vale Entonces Él No ha ido A la cárcel Ese es bueno Ah Y ellos Y ellos siguen Siendo los malos ¿De verdad Es necesario Todos estos explosivos? No te preocupes Bella querida Seguí las instrucciones Paso a paso 20 kilos De pólvora Justo lo que decía 20 kilos Oye amigo No 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 Un momento 20 kilos Creí que eran 20 gramos Va Va Y el dinero Le cae encima Me voy a comer Un montón De pollo Si Creo que ellos Dos van a ir A la cárcel Habrán muerto En la explosión No lo sé La verdad Yo creo que sí Yo creo que sí Han muerto En la explosión Vale que Ah Ahora los tres Están tonjos Así que se trabajas Aquí ¿Eh papá? Exacto cariño Querido marido ¿No tienes ideas Para mí? Debes haberle oído Algo jugoso Las indiscreciones De tu ministra de justicia Oye oye No saques los temas Adelante de nuestro Angelito Esta papá La mente aburrida De mi querido marido La mente aburrida De mi marido Ay Mi cabeza Sigue siendo Un saco largo A veces Sigue siendo Un saco largo Ok ¿Quién más tenemos? Ah Los dos idiotas A ver ¿Qué habrá pasado Con estos dos? El trato Va muy bien Tengo que decir Que estas uvas Son muy ricas Mi fiel compañero El Johama Va a tocar fondo En el mar Señor Se le advierto Señor ¡Uy! ¡Diablos! Tranquilo amigo ¿Quieres que me desmaye? Vale Entonces ahora Ellos son Contrabandistas De fruta O que O sea Son Transportadores De fruta A través Del Submarino Interesante Y ahora Ahí está el rockero Pero sigue Con traje De Este traje Amor Paz Y palomas Largo de vida El rock rock roll Y al parecer El viejo Está investigando A Onissette Algunas cosas Nunca cambian Ahí está Ahí van Las palomas Pero sigue Con el traje De cárcel Si Ahí está El otro No pagar Por entre En el parque Protege Los derechos De los que Viven aquí Parece que el viejo va a investigar sobre Oniselle sobre sus poderes, eso daría para una secuela pero algo que nunca ha sucedido la verdad Y este sigue bailando, ahora que va a pasar Hoy es el día, por fin va a salir Todo el mundo se está cansando de verte hacer eso Entonces te enseñaré el nuevo baile, se ha transmitido en nuestra familia durante generaciones La queremos cuando nos duele el estómago, lo hacemos cuando duele el estómago, lo llamamos baile para alejar el dolor ¿No era para cuando estabas estresado? Esto me interesa mucho, ¿crees que puedas enseñármelo, digamos, la semana que viene? ¡Por supuesto! Dios teo A ver, entonces Ahora es para el dolor de estómago y no para el estrés que tienes Y hablando de eso, entonces el otro viejo que es el científico se quedará con Oniselle y averiguará todo sobre los poderes o algo Es lo que me preocupa, porque ahorita el único que tiene poderes en sí serían Mijel Porque él tenía los poderes de la otra línea de temporal Y... Fizzle, ¿no? Y bueno, también creo... Bueno, no sé si... No, no, ese es otro, ¿no? No, la verdad no lo sé No, como él no murió, no tiene los poderes ya, ¿no? O sea, Yomiel ya no tiene los poderes porque no murió O sea, que los únicos que tienen los poderes serían Fizzle Bueno, en sí creo que es Fizzle y Mijel, ¿no? Porque ellos son... Bueno, Mijel no sé porque no ha muerto en sí, ya no ha muerto Pero me imagino que entonces Fizzle es el único que tiene poderes ahorita, ¿no? Vale, ¿qué más ha pasado? Eh, ahí está Yomiel Parece que él se volvió el artista ahora Diez años... Diez largos años, Yomiel Tu tiempo se ha acabado La señorita que siempre viene a visitarte te espera afuera Parece que tu línea temporal también ha cambiado, Yomiel Gracias, Fizzle Pero ahora se le ve un poquito más envejecido, ¿no? Su pelo no ha cambiado, pero su cara se ve más... Ah, más clara Al menos a él no la han puesto en la silla eléctrica, es lo bueno Ah, y el cuadro, ahí estamos nosotros Pero ahora... Cicel es eterno, no va a envejecer nunca Y ahí estamos nosotros Y ahí están los otros Junto con Mijel todavía Ahora sí, Cicel ya no está solo ¡Ay, qué lindo! Ya no se siente solo, ya Qué bien por ti, Cicel, en serio Qué bien por ti Ya está, ¿no? Guardando datos, no apague la consola Guardado completado, volver a la pantalla de inicio Bueno, así acaba este juego de Ghost Trick Detective Fantasma La verdad, lo conseguí el juego Porque decía Detective Fantasma Pensé que íbamos a resolver asesinatos y todo eso Y en sí lo hacemos, pero bueno Espero que os haya gustado este gameplay de Ghost Trick Nos vemos en el siguiente gameplay de Loco 8 Tomorrow No sé qué saga ahora voy a sacar La verdad, no sabría decirles Porque ahorita tengo un montón de cosas que hacer Pero espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Bye, bye